Lo que sucedió va a quedar ahí. Son todas las cosas que se hablan, yo no voy a dar ninguna declaración con respecto a eso. No estoy para informar algo de eso, no estoy al tanto de eso. No voy a hablar sobre el tema, es algo que surgió ahí, mis intenciones siempre fueron las mejores, pero lo dejamos ahí. Fernando Ortiz y Rayado de Monterrey regresaron a México tras enfrentarse al Inter de Miami en la CONCACAF Champions Cup, donde hubo tensiones con jugadores del equipo de la MLS, especialmente con Messi. A pesar de las acusaciones de un posible arbitraje favorable al Inter de Miami, Ortiz se negó a comentar sobre el incidente. Nosotros afrontamos a los rivales de la misma manera como yo quiero y pretendo en el campo de juego. Si bien ahora el sábado tenemos un partido importantísimo con Cruz Azul, pensaremos en Cruz Azul y tratar de llevarnos algo del estadio de ellos y luego sí pensar en el regreso de esta copa. Pero este Monterrey está preparado y lo hemos trabajado para ir a cualquier cancha a hacer la forma que a mí me gusta de jugar. La dirección de Rayado se expresó su descontento por los eventos en el Chase Stadium y presentó una queja ante la CONCACAF, buscando sanciones contra el Inter de Miami por la conducta de sus jugadores. Antes del partido, Ortiz había expresado preocupación por un arbitraje sesgado a favor de la MLS, lo cual no sucedió, aunque el equipo de Martino perdió a David Ruiz por expulsión. El Tano Ortiz había criticado la influencia del entorno de Messi en las decisiones arbitrales, sugiriendo que los intereses comerciales podrían afectar el juego. A pesar de esto, afirmó su confianza en vencer deportivamente, aunque reconoció que hay aspectos fuera de su control relacionados con el negocio del fútbol. Entienda que es un jugador más, porque poi viene el otro. El árbitro, el marco, la gente, el chico hoy, Lionel, que quizás está más pendiente de lo que sucede y no juega tanto. Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas. ¿Fui claro? Sí. O sea, ¿te preocupa el entorno? Ah, obvio. Sí, obvio. ¿O sea, crees que pueden perjudicar a Monterrey? No sé si perjudicaron, pero el negocio no va. Ay. O sea, el negocio no va por el lado de Monterrey. No, pero eso lo sabemos todos. O sea, no es que yo estoy diciendo algo que no conozcamos todos. Lo entiendo. Comparto, ¿no? El enfrentamiento a ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup entre Monterrey e Inter de Miami terminó en tensión. Tras el partido, jugadores de la MLS, incluyendo a Lionel Messi y Jordi Alba, confrontaron al equipo rayados por comentarios previos del entrenador Fernando Tan Ortiz sobre el arbitraje y su preocupación por un posible favoritismo hacia el equipo de la MLS, lo cual no se materializó. La directiva de Monterrey quedó muy descontenta con los eventos post-partido en el Chase Stadium y consideró presentar una queja ante la CONCACAF, buscando sanciones contra Inter de Miami por la conducta de sus jugadores. La naturaleza exacta del intercambio entre Messi y Ortiz sigue siendo incierta, aunque se reporta que Messi cuestionó las declaraciones de Ortiz sobre el arbitraje después de la expulsión de David Ruiz. Debe haber un reporte y debe haber una investigación. No voy a negar que pasaron cosas, pero no es el momento de dar detalles y estaremos en espera de ese reporte de las autoridades correspondientes para después establecer nuestra postura. Síguenos en las Exports para seguir lo último en Información Deportiva. Recuerda dejar tu like. Nos encontramos en el próximo video.